Se viene el nuevo torneo de Liga Nacional, los equipos se han reforzado de cara al campeonato y muchas adquisiciones provienen del extranjero. En ocasiones no dan el ancho y pasan sin pena ni gloria por Honduras. Sin embargo, existen muchos otros que se convierten en auténticas leyendas del equipo. Estos son los nuevos extranjeros de Liga Nacional para la apertura 2022-2023. Jean Maciel, el volante brasileño de 25 años, busca seguir los pasos de otros compatriotas que fueron figuras en la Liga, como Douglas Caetano, Luciano Emilio y Pedriño. Maciel viene de brillar en el fútbol salvadoreño con el Águila y tanto cuerpo técnico como directiva esperan su calidad en la zona de gestación de los melenudos. Fabricio Brenner, a estas alturas es muy extraño que llegue a Honduras un jugador proveniente de la primera división de otra liga, mucho menos de una europea. Este es el caso de Brenner, quien llega al equipo azul procedente del Paz Janina de la Liga de Grecia. El campeón de Honduras espera que su refuerzo aporte toda la categoría aprendida en Europa y en Belgrano de Córdoba, club al que pertenece su ficha. Es normal ver contrataciones provenientes de Argentina, Uruguay o Brasil, pero jugadores de África o Portugal son muy raros en el fútbol hondureño. Los cocoteros del Vida pretenden incursionar en ese mercado y reforzar la plantilla con el delantero Drogba Camará y el defensor Mamadud Yaló, ambos de Guinea Bissau. Lo de Potros ha sido una auténtica locura en esta ventana de transferencias, contratando al mundo entero. Sin embargo, la mayoría han sido hondureños. La excepción es el guardameta argentino Matías Quinteros, quien buscará darle solidez a la portería olanchana. Otro portero que busca consolidarse en la liga es el uruguayo Víctor Rafael García, quien llega a Maratón en lugar de Denovan Torres. Real Sociedad no se ha quedado atrás y se hizo con los servicios del guardaballas nicaragüense Denver Fox.